Lo que sí le puedo decir o percibir, que no confíes mucho en las mujeres. Tu problema son las mujeres. El buen César, Jesús, a todos. No es tanto en el problema, no, déjame decirte que con él hay mucha traición. Si él tiene hermanas, las hermanas lo traicionan. Si él tiene primas, las primas lo traicionan. Aquí no te debes de confiar mucho en las mujeres. Si te dicen, yo voy a hablar con el jefe, ¿y es una mujer? Eso de las primas traicioneras, a mí una prima me dio la espalda. ¿Y qué le agarraste tú? No es cierto, Carlito, estoy siendo un grosero. Mi estimado Copetazo tiene 25 años y cuenta ya con tres hijos en esta vida. 23 años. ¿23 hijos? No, 23 años. 23 años y tienes tres hijos. Tres hijos. O sea, no perdiste el tiempo a los 16, 18 y 20 años. Tengo uno de cinco años, se llama Copetín, es payasito también y unos gemelitos. Son gemelos entonces. Premios dobles. Yo quiero hacer una pregunta, si me lo permiten. Por favor, Copetazo. Tengo gemelos, uno de ellos es un niño cardiópata, tiene tres años, se me pone muy grave regularmente. Estamos esperando una operación a corazón abierto. Hemos sufrido, hemos sufrido demasiado con él, en el aspecto de estar en hospitales, tras hospitales. Cuando él nace, estuvo tres meses internado. Lo entubaron tres veces y ahorita sigue, la última vez se me puso malo hace un mes. Y a la persona que le ha pegado es a ti, más que a tu esposo. Tú lloras bastante. Dame la fecha de nacimiento de él. 21 de octubre, ¿de usted? 21 de octubre, ¿de usted? 17, 18, 18. 21 de octubre del 2018, ¿sigues haciendo cuentas? ¿Sí es correcta la fecha? Sí, sí es correcta. Ok. No es momento para jugar Candy Cross, Carlita, creo que... Sí, te están preguntando algo serio. No, mira. Ah, ok, eso es cuentas, cuentas. Y yo te voy aquí, tú dices que no le encuentran, que no encuentran una forma de poder ayudar a uno de ellos, ¿verdad? ¿Y tienen cinco años? No. Tres años. Tres años. Y ellos ven cosas, ven cosas. Sí, eso. O sea, ellos te dicen, ¿ahí hay alguien? Sí, de hecho. Ah. Y tocando ese tema, la pandemia me quitaba a mi padre, que era mi representante y todo hace un año. Es a lo que yo iba. ¿Por qué? Porque ahí habla la espiritualidad de alguien que ya falleció por esa fecha de nacimiento, que falleció posiblemente después de que ellos nacieron, y que padecía mucho de lo que... ¿te acuerdas lo que yo le dije al... al cómico que vino? Jaime Rubiel. Sí, cómo no. Que padecían de las piernas. Sí. Su papá murió de eso. Su papá padeció de las piernas y su papá padeció... tu papá fue víctima de brujería, mi amor. A tu papá se lo llevaron por brujería. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, su papá se le olvidaba... a ti su papá se te olvidaba las cosas. No. A tu papá, no a ti. A tu papá la vista le fallaba, estaban hablando, estamos hablando de las piernas, o tu papá cuando falleció tuvo un problema con las piernas. Ajá. Aquí... ¿Por qué las piernas son una constante, Carla? Mira, yo te voy a decir algo. A nosotros, yo era una mujer que andaba mucho descalza. A la religión te dicen, tápate, ponte calcetín, tú ya no puedes andar, porque lo malo, y eso es real, hasta las abuelitas te dicen, la enfermedad entra por los pies. Nos las suelas. Ajá. Y exacto, tú agarras la brujería por los pies. Hay gente que nada, ni la debe ni la teme, pero pisaste brujería y te la llevaste. Cuando no era para ti. ¿Qué panorama, en tu perspectiva, puede tener, cómo se llama tu hijo? Ricardo Emanuel. Tu hijo la libera. Te lo juro por Dios que tu hijo la libera. Fuera de aquí, ahorita hablamos y te voy a decir, cómo le vas a pedir mucho a tu papá. Definitivamente aquí habla el espíritu del padre, dándole la bendición a sus hijos totalmente. Porque yo me imagino que el papá era muy apegado a él. ¿Era tu representante y te enseñó lo que sabes de este gremio, de ser payaso, de los códigos no escritos, incluso de ser un payaso? Él también me metió a la tele, él era el que llevaba toda la rienda. ¿Cómo fallece tu padre, Copetano? De COVID. Si pudieras, ¿tuviste tiempo de despedirte? ¿Por repentino? ¿Fue lo entubaron? Yo lo ingresé, toda mi familia se contagia y yo era el único que sobreviví, se podría decir. Y yo lo ingresé a entubar. ¿Pudiste despedirte de él? ¿Qué fue lo último que te dijo tu padre? Gracias por lo que estás haciendo por la familia. ¿Qué le contestarías, mi estimado, si él nos ve, Carla? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque yo le dije desde el principio que él sufría la pérdida, bueno, no la pérdida, sufría mucho al ver a sus hijos enfermos. Y es que es la segunda vez que yo veo a Conan directamente y una vez tuve el honor de cruzar una palabra con usted acá. Y la verdad, con todo respeto, sus difuntos del señor Conan y muchos que son nuevos aquí para mí, vienen muy melancólicos, vienen muy melancólicos. Algo que me gusta de la televisión en vivo es que, amén de todos los objetivos que hay previo a las secciones y a los bloques que hacemos, pues si bien tu objetivo aquí era hacernos reír, Copetas, hoy nos has hecho reflexionar una lección de vida de por qué tenemos que valorar cada segundo que respiramos, mi estimado, y que los payasos no siempre sonríen. No, y espérame, perdón, ¿qué te interrumpa? Lo que pasa es que el ser payaso y el problema que has tenido, mi respeto para ti, ¿verdad? Perder parte de tu gente, ¿verdad? Porque lo más valioso en esta vida es tener la familia completa. Exacto. Y al estar disminuyendo la familia, uno se va, pues sí, o sea, se va poniendo triste, se va deprimiendo. Eso es a lo que yo les iba a decir. Y las cosas ya no son iguales. Hemos hablado acerca de lo que puede pasar este año, pero para nosotros los religiosos, este año sobre todo nos mandan a la unificación de la familia, a ser más aprensivos y comprensivos con la pareja. Si la pareja abarrió y tú llegas, perdón, yo no me expreso así, pero llegan y haces un desmadre en la casa, sé comprensivo, ¿sí? Ahí habla la comprensión entre pareja, ahí habla el respeto a los mayores, porque en algún momento nosotros vamos a llegar a ser viejos y no queremos que nos falten el respeto. Pues, mira, de todo corazón yo deseo que Ricardo Manuel se recupere. Y vas a decir algo, Copeta, adelante. Realmente, yo les quiero decir que venía a hacerlos, y no puedo reír, yo disculpe por eso. Yo sé que lo vas a hacer. Mi padre cuando fallece, yo iba a dejar el payaso. Yo digo, dejo el payaso, dejo todo, pero lo que yo quiero que comprendan toda la gente, que la misión del payaso es hacer reír. Así es, es triste. Créeme que yo hoy tengo miedo de marcar a mi casa y que me digan algo de mi hijo. Literal, todo el día estoy mandando mensajes, estoy sabiendo si ya convulsionó, si está bien, si tiene algo, y no lo digo por cuestión de lástima ni mucho menos. Lo digo para que valoren a cada integrante de su familia, valoren a sus padres, respétenlos, valoren a sus hijos. Yo qué quisiera, qué quisiera, que mi padre estuviera aquí conmigo y que mi hijo fuera un niño sano y fuerte. Fíjense, hoy hay una gran similitud y me llevo a esta lección, ojalá en casa también te acompañamos ahorita, te daremos tu abrazo, mi estimado.